Y bien mi querida gente, el día de hoy venimos con un espectacular video sobre la selección de los frijoles Hoy vamos a hablar todo el tema referente a la calidad y estandarización de este producto para el comercio Bueno, para este video quiero iniciar desde un punto de partida y este es o este será el de la recogida Puesto a que de allí salen ciertas anomalías en los frijoles y también el chiquero o la juchita que nos bota la mata de los frijoles como tal Desde allí se inicia una buena o una mala selección de estas pepitas llenas de un valor nutricional increíble Este es un tema muy importante de nosotros los cultivadores y comerciantes del frijol Que deben saber también ustedes los consumidores y es lo siguiente La recolección, la escogida o selección de los frijoles es el paso más importante en medio de una negociación y venta para el consumidor En esto quiero hablar de un tema muy puntual y es la calidad del producto tanto visual como nutritivo El tema aquí viene antes de la recogida y es precisamente el cuidado o el mantenimiento de nuestras plantas de una manera muy acorde o adecuada El frijol es uno de esos cultivos muy delicados y llegan muchos males Estos males son los encargados de alterar el producto final Males como el sol, el invierno, los hielos que se le prenden, la palomilla y entre uno que otro roedor Que hace que nuestros cultivos pierdan la fuerza que llevan al momento de salir Claro está que si alguna planta es agradecida en esta vida es el frijolito Por todas estas cosas que les he estado comentando es que es necesario realizar unas prácticas agrícolas beneficiosas O que vayan en las mejorías de nuestros cultivos y ser un poco más preventivos para evitar este tipo de accidentes al momento de la escogida del frijol Ahora si vamos con el tema de la escogida y la selección Nos encontramos en la plaza mayorista de Corabastos en la bodega 5 local 13 de propiedad de Don Andrés Abuelo Hoy estamos escogiendo unos frijolitos cargamantos panameños que me llegaron Les comento de antemano que los frijolitos los compraron sin escoger Pues aproveché la situación y quise mostrarles o quise hacerles un video representativo Para que ustedes entendieran un poquito sobre la selección de dicho producto Entonces les voy a explicar que es lo que le escogemos al frijol y como tiene que quedar para su paso siguiente Que en este caso es la comercialización final En primera instancia le quitamos todo lo que se encuentra partido con grietas y demás En este caso los medios frijolitos Luego le quitamos todo lo que es el frijolito podrido que se encuentra en un mal estado y que no es funcional Luego pasamos a seleccionar los frijoles de segunda Estos frijoles son funcionales, aún los compran, es decir, tienen mercado Son buenos pero han perdido la característica del color Por eso mismo hay que sacarlos para que nos quede el frijolito extra o de buena calidad Y bien, estos son los pasos que debemos tener en cuenta para escoger nuestros frijolitos La calidad de los frijoles siempre serán fundamentales en el mercado De esto depende que se puedan vender bien, a buen precio y que el consumidor se sienta a gusto con lo que está comprando Para evitar sacar muchos frijoles en mal estado, como les dije anteriormente Es necesario realizar unas excelentes prácticas agrícolas Que de una u otra manera van a evitar que los productos se pierdan en una buena cantidad Les quiero comentar también que los frijoles podridos y demás Se pueden moler para beneficio de algunos animales como las aves, los cerdos y demás En la preparación de concentrados, es decir, todo es comercial Y listo mis queridos paisanos, este es el video del día de hoy Espero les haya gustado Para finalizar los voy a dejar con unas imágenes de un frijol selecto extra Que nosotros escogemos para llevar al mercado ¡Gracias!